¡Oh, mi récord! ¡Oh, mi récord! Se abre el telón y en el papel protagonista un obrero que se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar. ¿A más se llama la película? En busca de la felicidad. ¡No! A las cinco y media de la mañana. ¡Súpermón! Ahora este papel de obrero será chungo interpretarlo Me gustaría inspirarme en un hombre trabajando Lo difícil ya no es eso, lo difícil es encontrarlo Todavía no han puesto las calles y ya estoy yo levantado Voy chocando con los muebles porque ando con los ojos pegados Me voy flechao para el balde, el primer pija las hay Tan temprano y con el frío la tengo como un pendrive Me quito muy despacito, cojo la ropa que anoche en el salón me he dejado No quiero despertar a nadie A un puesto el pan muy silioso ¡Viva, viva, viva! Y allá el sucio se ha despertado ¿Quién me mandaría a mí? Yo quería un pescado ¡Ay, qué babelón! Cuando llegó a la puerta la factoría La misma historia de cada día Y hágame el favor si pudiera hacer este currículo al encargado Hombre que se levanta cada mañana Buscando luz al final del túnel Trae un sustento para su casa desesperado Compañeros de la puerta Eres mi triste consuelo Ante el yugo de empresarios Que se ríen de mi horario Se comen mis vacaciones Y pisotean mis salarios Pero al verte me siento afortunado Porque es peor de estar como tú No desesperes, compañero, no desesperes Que sirva mi voz de aliento Y a ver si por fin Nos vemos dentro ¡Nos vemos dentro!